del bebé, porque tenemos muchos problemas a nivel mundial, muchos niños no pueden nacer porque quizás no tienen una buena nutrición o el lugar donde están no pueden venir a este mundo y el Banco del Bebé les da una oportunidad y sobre todo que estén tranquilos sus padres pero ¿qué es el Banco del Bebé? ¿Quieren saber un poco? Para eso tenemos un invitado, preséntelo por favor Por favor, está aquí en vivo también mediante Zoom sobre, bueno, Ángel Gaibor, él es abogado guayaquileño desde los 17 años, ha colaborado con grupos de ayuda a los niños y mujeres aquí voy a hablar un poquito de información, desde la universidad siempre defendió la vida, qué maravilla desde la argumentación jurídica a los niños y niñas por nacer incluso ganó una beca en la Escuela de Liderazgo de Rosalía Arteaga en el 2019 por haber presentado proyecto de ayuda a mujeres embarazadas Ángel, bienvenido a este espacio, que increíble poder tenerte, conocerte y saber un poco acerca de este banco, el Banco que salva vidas, el Banco del Bebé Bienvenido Gracias, gracias también a ustedes y a Radio Santiago por invitarnos Gracias a todos los que nos escuchan a través de esta radio Maravilloso, cuéntame Ángel, esta labor increíble, ¿hace cuánto nació? ¿Qué es lo que están buscando? Esa parte, bueno, es un tema bastante de debate sobre todo en las redes sociales, el tema de tener o no tener bebé quedar embarazada Bueno, pero realmente es una vida, o sea, va más allá de lo que haya sucedido pero bueno, es un tema bastante complejo pero cuéntame un poquito acerca de la fundación Sí, claro, mira, bueno, cuando yo tenía 12 años yo acompañaba a mi mamá al hospital mi mamá es obstetriz y ella hizo la rural en un sector en la provincia de Los Ríos y yo la acompañaba usualmente y veía cuánta necesidad había porque atienden a mujeres embarazadas y muchas de ellas consecuencias de un embarazo vulnerable es decir, consecuencias de violación, de abuso, embarazos donde no hay una buena nutrición como decía Rechel hace un rato embarazos donde hay abandono por parte de su pareja mujeres que han sido violentadas físicas, psicológicamente y que llevan su embarazo de una manera vulnerable que se desencadena en un bajo estado nutricional y cuando la mamá está mal el niño o la niña que está adentro también están mal Entonces, justamente pensando en este grupo vulnerable que hoy está invisibilizado pues decidimos integrar este proyecto que se llama Banco del Bebé En junio de este año, en plena época post-pandemia o pandemia nació del Banco de Alimentos del Ecuador esta idea Así como Banco de Alimentos está orientado a erradicar el hambre pues Banco del Bebé está orientado a cuidar a las mujeres embarazadas que han estado de vulnerabilidad para mejorar su estado nutricional ¿Cómo se ayudan? ¿Cómo la gente puede ayudar o ser parte del Banco del Bebé? Sabemos que en nuestro país y si hablamos de la tabla de nutrición tenemos una tabla muy elevada si hablamos de nutrición infantil pero la desnutrición también viene desde la pancita de mamá y viene una mujer desnutrida, lamentablemente y ese niño viene con desnutrición y tenemos una tasa elevada ¿Qué podemos hacer frente a esto? Hay unas cifras muy duras, Richard imagínate que el 28.5% aproximadamente de los niños de 0 a 5 años sufren desnutrición crónica en el Ecuador Esto es una realidad que tiene rostro rostro de bebés y también rostro de mujeres mujeres malnutridas mujeres que están sufriendo violencia y por ende pues si están mal ellas también estarán mal sus hijos Por eso es que el Banco del Bebé tiene un programa que se llama Desde los Mil Primeros Días Nuestro enfoque está orientado a cuidar durante los mil primeros días que van desde el día uno de la concepción hasta que el niño más o menos tiene dos años, siete meses aproximadamente porque este es el punto de partida de todo ser humano ¿Qué hacen las mamitas? ¿Qué hacen las mamitas? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Cómo pueden acceder a ese beneficio? ¿Sales embarazada? ¿Sabes que no hay dinero en casa? ¿Tienes mala alimentación? ¿Quizás el esposo la dejó? La situación que sea ¿Cómo ella puede acudir? Actualmente nosotros tenemos dos tipos de ayudas a organizaciones formales que actualmente ya atienden a estas mujeres como nosotros conseguimos donaciones sea económicas o de insumos como pañales, como leches leches de fórmula insumos de limpieza para el niño también para la mamá pastillas multivitamínicas ácido fólico, hierro, etc. y las colocamos en estas organizaciones que también ya atienden y también necesitan ayuda pero también tenemos casos individuales casos que nos llegan a través de las redes sociales BancoDelBebé.es que es nuestra red social en Instagram y nos escriben y nos dicen mira, conozco este caso que esta chica ha sido abusada ha sido violada o ha sido abandonada por su pareja sentimental y no tiene cómo llevar su embarazo entonces nos contactamos hacemos un poco el estudio del caso que efectivamente tenga una causa de vulnerabilidad y pues procedemos a destinar la ayuda actualmente nosotros podemos recibir tres tipos de ayudas la económica que es suma de dinero que alguna persona empresas, organizaciones quieran realizar a través de la cuenta del Banco de Alimentos del Ecuador nos hacen llegar o también a través de insumos como les decía hace un rato pero también algo que es súper importante es que actualmente necesitamos manos necesitamos jóvenes que se quieran involucrar me iba a involucrar pero dijiste jóvenes ya me levanto la mano es que la juventud se lleve en el alma todos, todos somos jóvenes obvio así es así es pues hago un llamado a todos los que nos escuchan pero especialmente como les decía en su rato yo veo que hay muchas hoy en día mucha gente que se involucra por ejemplo en causas como la defensa de los animales el medio ambiente y está muy bien pero también creo que es importante involucrarnos en este tipo de causas que están invisibilizadas como yo siempre digo ser la voz de los que no tienen voz entonces si los invitamos justamente a que se involucren a que sean parte de este proyecto el único requisito es el deseo de servir y como puedes ser voluntario con tu tiempo tal vez si eres un profesional yo siempre digo mi mamá es una de mis voluntarias mi mamá es obstetriz y por ejemplo ella me ha ayudado en un caso de una chica que está embarazada a consecuencia de una violación y le lleva el control por ejemplo otra institución nos ayuda con la atención psicológica de este caso por ejemplo entonces así esto es como una una red de personas que se involucran que van ayudando y van haciendo que el proyecto pueda salvar más vidas como tú decías hace un rato es un banco que salva vidas mira desde ahorita desde ya te lo digo públicamente contamos con Daniel Arroyo la fundación Daniel Arroyo para hacer una brigada médica tú me dices la fecha creo que sería lo próximo sería en enero que ya estamos de la ceja al ojo como comúnmente se dice hablamos con él yo me pongo en contacto contigo ya después pido tu número telefónico y cruzamos para hacer una brigada médica para mil personas tenemos desde equipos de eco y todo eso eso es lo que yo realizo y aquí estoy a las órdenes a las órdenes porque creo que el hecho de decirlo cualquiera lo dice porque hay algo que yo aprendí en el coaching muchos pueden saber pero saber y hacer esa es la diferencia en accionar y te felicito porque la tabla que tenemos es alta si el 1.6 hablamos de un millón doscientas a trescientas mil personas imagínate el 28.6 de desnutrición es demasiado millones de niños entonces tenemos que por algún lado empezar así que muchísimas gracias compadre que Dios te bendiga en serio Ángel gracias de verdad nuevamente por favor repite la cuenta Banco del Bebé para que la gente pueda sumarse a esta causa Banco del Bebé punto S nos pueden seguir en Instagram que es la cuenta que actualmente tenemos activa pues como les decía son bienvenidos hace un rato tú decías Richard yo creo que ante un problema tenemos dos alternativas o quejarnos en las redes o actuar y yo creo que la diferencia la hace quien actúa y por eso pues estamos aquí en Banco del Bebé en el banco que salva vidas perfecto gracias Ángel te felicito sigue adelante yo sé que les va a ir excelente y se van a sumar muchísimas manos cuente conmigo para lo que quieras también por favor Ángel estoy dispuesto gracias te mando un abrazo grande felicidad igualmente a ustedes cuídense gracias por la invitación chao chao gracias buen nombre Ángel lo máximo así es lo acompaña buen nombre buen nombre lo acompaña el nombre listo gran labor de Banco del Bebé maravilloso ok seguimos cuando regresemos vamos a hablar un poco con qué pasa en la Navidad que mucha gente piensa de que se termina la Navidad y viene el año y todo va a cambiar y que se fue el coronavirus de que se termina el virus